Hoy nuevamente nos encontramos en esta gran plaza de la República. Estamos en el Monumento a la Revolución para decir que ganamos. Ganó la fuerza de la esperanza. Ganó el entusiasmo y la alegría y la tenacidad. Qué mejor que festejar el triunfo de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México con un gran baile. Qué mejor manera, después de tantos mítines, tantos encuentros, tantos momentos importantes que tuvimos en esta gran campaña, para que esta ciudad siga siendo una ciudad de derechos, una ciudad de libertades. Y tenemos grandes tareas por hacer. Pero es momento de festejar. Es momento de sacar toda la energía que hemos tenido acumulada en estos meses. Entonces, estoy comprometida con ustedes y estoy segura que muy pronto, cuando entremos en el mes de octubre, estaremos haciendo realidad nuestras propuestas. Así que, ¡que viva el pueblo de la Ciudad de México! ¡Y que viva el gobierno transformador de esta gran ciudad! ¡Fue día! ¡No! 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 Gracias.